Para comenzar te cuento que el director Paul Thomas Anderson estaba enfermo en cama y mientras su esposa Maya Rodolfo lo atendía le dirigió una mirada que le hizo darse cuenta de que ella no lo había mirado con tanta ternura y amor en mucho tiempo, por lo que en ese momento tuvo la idea inicial de la película, sin duda una manera muy tierna de idear una historia. Daniel Day Luis en su participación para la película vio imágenes y vídeos de desfiles de moda de 1940 y 1950, estudió a diseñadores famosos, consultó con el comisario de moda y textiles en Victoria and Albert Museum de Londres y fue aprendiz de Mark Happel que fue el jefe de departamento de vestuario en el New York City Ballet. También aprendió a coser y practicó con su esposa Rebeca Miller tratando de recrear un vestido de valenciaga que estaba inspirado en un uniforme escolar. Se comenta que el director Paul Thomas Anderson se desempeñó como director de fotografía, afirmando que aunque no se contrató a ningún director en esta área, colaboró con sus camarógrafos y presentadores, ya que no cuentan pues con los conocimientos técnicos de un director de fotografía. La verdad es algo que se le tiene que reconocer a este gran director. Esta es la primera vez que Daniel Day Lewis usa su acento británico en una película desde barras y estrellas de 1998. Gran parte del personal de la casa de alta costura de Woodcock, así como otras partes pequeñas, no son interpretados realmente por actores profesionales, sino por costureras reales o personas relacionadas con el mundo de la moda. John Brown y Sue Clark son modistas jubiladas que Paul Thomas Anderson y Mark Bridget conocieron mientras investigaban en el histórico archivo de ropa del Museo Victoria en Albert. Amber Brabant y Genevieve Corlett, quienes trabajaron en el departamento de vestuario en la película, son muy asiduas a las producciones cinematográficas que se adentran en el mundo de la moda. Por otra parte, Georgia Campbell, quien tuvo una pequeña participación dentro de la cinta, es diseñadora textil. Ahora hablemos un poquito del ganador del Oscar en tres ocasiones, Daniel Day Lewis. Aquí hay algunas cosas que debes de saber de este gran actor. Él no solo interpreta el personaje, sino que realmente lo vive, por lo tanto, pues nos entrega personajes tan bien elaborados. Y es por eso que es muy curioso mencionar que Day Lewis, para poder interpretar a un personaje, se convierte en el personaje dentro y fuera del set. ¿Pueden creerlo? Para la película, mi pie izquierdo nunca quería dejar su silla de ruedas y durante sus comidas quería que alguien lo asistiera para darle de comer en la boca, justo como el personaje se presentaba. En la película, Los últimos moicanos, solo comió comida que mató durante el rodaje. Por supuesto, aprendió a cazar, rastrear y a pelear con animales. También les platicó que contrajo neumonía mientras filmaba Pandillas de Nueva York, porque se negó a usar un abrigo moderno ya que no estaba de acuerdo con la época. Durante el rodaje de Petróleo Sangriento, asustó a Kelly O'Neill después de que él afirmara que el personaje de Day Lewis era demasiado intenso para trabajar junto a él durante todo el rodaje. Al final, como muchos sabemos, Kelly O'Neill fue reemplazado por Paul Dano. Este dato curioso es súper interesante porque no se bañó durante el rodaje de las brujas de Salem. Esto pues para obtener la sensación de lo que era vivir según los estándares del siglo XVII. Así que ya saben cineastas, si quieren que su cinta sea una película valorada, necesitan a un gran actor como Daniel Day y Luis. Y si eres actor, ya sabes a quién te puedes basar para ser uno de los grandes. Recuerda que ya está en cartelera El Hilo Fantasma. Y bueno, tampoco te pierdas este domingo 4 de marzo a la ceremonia de la Academia Cinematográfica, mejor conocido como La Noche del Oscar. Aquí en Cineastas MX te mantendremos al tanto de todo lo que pase en este valorado evento. Y bueno, cineastas, con esto terminamos este video dedicado pues a la película El Hilo Fantasma. No se les olvide darle like y compartirlo. Recuerden que esto es Cineastas MX, el sitio para los que aman y hacen el cine. Los veo pronto.